Al peruano fuerte, no hay gripe que lo derrote Siempre con la frente en alto, sale a chambear sin quejarse tanto Cada día de su casa sale, porque no hay día frío que lo pare Un astisol fuerte es su secreto, y la gripe es asunto resuelto Trabaja fuerte día a día, por eso fuerte es su pastilla Y a ninguna gripe le da razón, porque a su chamba le pone todo el corazón Quiere salir siempre adelante, y no hay nada que lo aguante Porque sabe que para tener buen futuro, le toca siempre trabajar bien duro Por eso de su chamba no se queja, le pone todo su esmero Y si siente que la gripe empieza, no le da miedo Porque el astisol fuerte es su compañero ¡Arriba peruano fuerte!